Un motivo navideño es sin duda pedir que ya se acabe esta desgracia que hemos vivido con la pandemia, pero también es un momento de reflexión, es un momento de volver al origen humano. Hay que ser menos preocupado por las cosas que no valen la pena y más ocupados en la salud, en el amor y, por supuesto, en la familia. Mundo Ejecutivo presenta Y bueno, pues en esta ocasión celebramos este 24 de diciembre tan especial y, por supuesto, que tenemos cosas muy importantes en Mujer Ejecutiva Televisión. Soy Arlen Muñoz y, bueno, vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de opciones para comer rico y les traigo un invitado de lujo que no se imaginan. Viene a visitarnos Santa Claus. Santa Claus. Por si no me creían, lo de Santa sí es cierto y ahora mismo lo van a ver. Sí vino a visitarnos para que vean qué bien nos portamos y especialmente yo. Y además está Pamela Puntón, que ella es la productora de un espectáculo increíble. ¿Cómo están? Bienvenido, Santa. Hay nada más que damos que es el patrón de la Navidad. Que vino a regalarlos unos minutos antes de que lleguen los regalos. Espero que ya estén muchos, ¿eh, Santa? Aquí afuera. Estamos ya terminando de armar todos los preparativos para estar listos para esta noche buena. Eso. Pamela, querida, pues qué bueno que nos visitas y que nos platiques de este espectáculo, por favor. Muchas gracias, Arlen. Pues mira, te platico un poco del evento. Al rescate con Santa. Podemos decir que es un híbrido entre cine y teatro. Estamos usando muchas técnicas digitales como videomapping, animación, efectos especiales. Y aparte tenemos una pequeña puesta en escena. Santa llega en avión desde el Polo Norte. Ya dejó el trineo. Así es, dejó el trineo. Y bueno, es un espectáculo. La verdad está muy padre. Es una muy buena alternativa porque todo es en auto. No hay necesidad de bajar de nuestro coche. ¿Dónde es? En Cuarri Estudios, en la Alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. La dirección exacta es Boulevard Gran Sur número 100, en frente de Plaza Gran Sur. Bueno, te decía que todo es en coche. Es una proyección sobre las fachadas de Cuarri Estudios. Un pequeño cuento navideño. Y algo muy padre es que el público que va no solamente va a ver una proyección, sino que hay dinámicas a lo largo de nuestro show. Entonces el público se vuelve parte de la historia y le está ayudando a Santa a rescatar la Navidad. Qué importante hoy, Santa, que hay que darles alegría a los niños que han estado encerrados tanto tiempo. Claro que sí. Y es tan importante conservar todas estas tradiciones para que nos mantengamos unidos. Porque justamente esta pandemia creo que es lo que nos ha venido a enseñar. Aunque tengamos que estar separados, tenemos que estar siempre bien unidos. Entonces, qué mejor momento que ahora para poder celebrar con toda la familia. Y que los niños pasen un grato momento con nosotros, ayudándonos a rescatar la Navidad. Oye, pues hay que rescatarla en este año tan complejo que además, bueno, pues los actores y todo el crew que representa hacer espectáculos, shows. Porque es una cadena infinita, ¿no? Nada más es como, ay, los actores, ¿no? Todo lo que hay detrás han subido, han sufrido los efectos de la pandemia. Sí, es mucho trabajo en equipo. Y de hecho, toda esta idea de al rescate con Santa, pues no es solo, no somos una empresa trabajando atrás. De hecho, decidimos fusionarnos entre varias empresas. Y cada quien desde su trinchera va portando lo que puede. Y, bueno, generando también fuentes de empleo. Porque el gremio del espectáculo sí se vio muy afectado con la pandemia. Entonces, de esta forma, unimos fuerzas en lugar de meternos el pie. Y entre todos salir adelante, entre todos crecer. Entonces, eso también está muy padre. Santa, ¿qué nos dices? Qué emoción tenerte y sobre todo saber que, bueno, es un show interesante y que tiene, bueno, pues muchas opciones para toda la familia. Nosotros estamos felices de poder compartir con todas las familias este espectáculo. Como decías, es necesario también que salgamos un poquito, que tengamos otras actividades, ¿no? Y, bueno, pues estamos muy contentos. Va a ser un espectáculo súper padre, súper bonito. La van a pasar increíble con toda la familia. Vamos a tener muchas sorpresas. Y, bueno, pues no se lo pueden perder. Tienen que estar ahí con nosotros para ayudarnos a rescatar la Navidad y a mantenernos juntos siempre. Siempre. Eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que más nos deja, ¿no? No postergar, no decir no veo la familia, hoy no voy porque no sabemos qué pueda pasar. Ya tuvimos una dura elección. Exacto. Platícanos un poquito más de por qué sí ir, Pamela, y sobre todo, ¿dónde podemos adquirir los boletos? Bueno, los boletos están en la plataforma de boletia.com. ¿Y por qué sí ir? Porque llevamos casi un año encerrados. Este ha sido un año muy duro, muy raro, muy trágico de nuevas enseñanzas y aprendizajes. Y esta es una alternativa segura. Entonces, podemos salir, divertirnos, pasarla muy bien, despejarnos, pero no estamos dejando de lado la salud, que en estos momentos es prioridad. Entonces, no hay necesidad de bajar de tu coche. No estamos vendiendo alimentos ni bebidas. Entonces, cada quien lleva lo que quiera consumir en el show. Y, pues nada, estamos seguros y cómodos en nuestro coche. Entonces, sí creo, considero que es muy buena alternativa para despejarnos un ratito en estas fechas. Oye, ¿y las funciones? ¿Cómo las están manejando? Tenemos dos funciones diarias, de 5.50 de la tarde a 7 de la noche y de 6.50 a 8 de la noche. ¿Y van a estar hasta cuándo? Hasta el 6 de enero. Ah, pues es una muy buena oportunidad. Digo, no hay... Aparte, los niños ya están de vacaciones. Y a ver, entreténlos después de haber estado tanto tiempo confinado. No hay pretextos. Exacto. Oye, Santa, ¿y tienes mucha labor? ¿Ahora se han portado bien los niños? Se han portado muy bien los niños esta vez. Sí, estamos muy agradecidos con todos los niños. Y vamos a llegar con cada uno de ellos desde el fondo de nuestros corazones hasta el fondo del corazón de cada uno de ellos. para siempre mantener esa sonrisa y esa esperanza. Eso. Pamela, el trabajo con los actores. Ha de haber un ánimo complejo, ¿no? Porque no ha habido tanta acción como regularmente. Sí, claro. De hecho, como lo estamos manejando ahorita, tenemos la proyección que te contaba, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres actores. Ya eso es pregrabado. Pero aparte, te decía que hay una pequeña puesta en escena. Hay un actor, se llama Anfitrión, nuestro personaje. Él es quien lleva la pauta de toda la historia. Está solo. Realmente no está conviviendo con ningún otro. Te comentaba de Santa, que baja del avión, nos explica, nos da las indicaciones para la primera dinámica. Y luego hay un duende malvado, que es el que está intentando arruinar la Navidad, que se llama Yoki. Y Yoki entra y sale de la pantalla. Entonces, de pronto lo estamos viendo en las fachadas enormes, pero luego está corriendo entre los coches, haciendo travesuras. Entonces, eso está padre. Está interesantísimo. Y el manejo de la tecnología. Hablabas mucho de eso al principio, porque es algo diferente. ¿Qué tanto encarece una producción? Pues yo creo que le está sumando muchísimo. Sobre todo, cuestiones de videomapping y así es algo que no todo el mundo conoce. Entonces, tener esta oportunidad de ver este show es muy padre, es muy enriquecedor y es muy impactante también. Las fachadas de Quarry Studios son muy grandes. Es muy impactante. Entonces, tener eso ahí enfrente de ti y ver cómo una fachada se va convirtiendo en un regalo, una casa, una cabaña, la fábrica de Santa, es súper bonito. Oye, ¿cómo nació la idea? ¿Por qué te avientas a hacer este proyecto? Pues justo fue como de, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que empezar a activarnos, pero no hay que dejar de lado la salud, pero ya tenemos que salir adelante. Tenemos que empezar a producir, a generar empleo y pues de ahí fue como de, ok, un show navideño. Pero cómo no queremos que sea solo puesta en escena, pero tampoco queremos que sea proyección, porque de pronto con niños se vuelve un poco tedioso. Pues fusionemos las dos ideas y ahí vamos viendo cómo va saliendo. Estoy muy contenta con el resultado. Está muy bonito. Suena increíble. Oigan, vamos a ir a un corte, pero no se vayan. Vamos a un corte y volvemos con más de Mujer Ejecutiva Televisión. Mujer Ejecutiva Televisión es una de las pequeñas y medianas empresas del país, fuente del 70% de los empleos. Sergio Booning, CEO de Swiss Re en nuestro país, revela que un objetivo primordial de la compañía es tener más participación entre las pymes. Este mes presentamos el ranking de las 50 empresas más sustentables en México, acciones solidarias ante la pandemia. En la sección Mundo Startup, hacemos una revisión de los emprendimientos más destacados para que las mujeres logren encontrar un balance entre la vida privada y la familiar, empoderamiento y apoyo femenino. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Continuamos con el invitado más especial de la noche y de hoy, por supuesto, que es Santa, pero también con la querida productora Pamela Pontón. Oye, Pamela, pues quiero que me digas qué tal es desarrollarse en este mundo como mujer. Pues la verdad es que no me ha tocado tan complicado y lo agradezco mucho porque de pronto si escuchas historias de terror, la verdad, pues no sé, no puedo decir nada malo. La verdad es que yo estoy muy contenta, me ha tocado padre. No se dejen a quien llegue a estar en situación de riesgo, de acoso o demás, no lo permitan. Alcen siempre la voz. Es muy importante ese mensaje, sin duda. Oye, y bueno, pues este proyecto te tiene emocionada, contenta, se ve. Invita, por favor, a la gente a que vaya. Claro que sí, los esperamos. Empezamos ya funciones el 18 de diciembre, el viernes pasado, pero vamos a estar hasta el 6 de enero. Ahí los esperamos. Dos funciones diarias de 5.50 a 7 de la noche y de 6.50 a 8 de la noche. Y nuestro invitado especial, Santa, nos tiene que dar un mensaje bonito. Nos tiene que dar esperanza porque ha sido un año muy complicado. Ha sido un año en el que lo hemos padecido todos en todos lados, hasta los niños, como decíamos, que han estado confinados. Entonces, Santa, ¿por qué no te refieres a ellos? Amiguitos, les mando un gran saludo a todos ustedes desde donde nos estén viendo. Les agradecemos mucho que se porten bien con sus papás, que sean obedientes, que sean buenos niños. Necesitamos buenas personas en este mundo. Y no se lo pueden perder, tienen que estar con nosotros. Tenemos que rescatar este espíritu navideño en este año tan complicado. Y ustedes, niños, son la semilla de todo esto. Si ustedes no tienen esta parte sensible de cuidarnos entre todos, imagínense qué va a ser de nosotros después. ¿Qué será del mundo sin esa fraternidad? Y ustedes, niños, son los que pueden rescatar eso. Entonces, nos vemos por allá. Vamos a estar todos juntos celebrando. Es muy importante cuidarnos, pero también ser felices y sonreír. Entonces, bueno, pues yo les mando todo mi cariño y nos vamos a ver bien prontito. Oigan, muchas gracias por venir. Gracias por ser parte de Mujer Ejecutiva. Y por supuesto que invitamos a que vayan al show. Está increíble. Es momento de llevar a los niños, de vivir una nueva realidad, de la posibilidad de que a lo mejor de ahora en adelante así van a ser los espectáculos. No sabemos antes de que podamos regresar a la normalidad. Así que vamos a habituarnos. Vamos a darles un premio. Gracias, Santa. Espero mis regalos en el árbol. Espero llegar ahorita y que ya estén. Gracias. Pórtense bien. Al staff de aquí no se merece nadie, pero yo sí lo merezco profundo. Claro que sí. Gracias por venir. Gracias a ti. Oigan, pues ahí está. Qué mejor mensaje de feliz Navidad que tener aquí a Santa. Y por supuesto, esta mujer tan exitosa, talentosa, y que nos da momentos muy, muy de mucha felicidad. Oigan, y bueno, pues después de Santa tenemos a nuestra estrella de Mujer Ejecutiva Web. Ella es Selene Ramírez. Selene, ¿cómo estás? Muy bien, Arlene. Qué gusto que vienes al estudio. Ya por fin estoy de este lado. Ah, bueno, feliz. Vaya. Oye, pues siempre nos tienes cápsulas interesantes. ¿Y hoy decidiste hacer qué? Pues mira, la verdad es que una de las partes que más nos gusta de esta temporada es sin duda la comida. Entre los romeritos, el pavo y la ensalada de manzana que no puede faltar, pues siempre queremos más, pero ¿por qué comemos todas estas cosas? Entonces preparamos esta cápsula en la que te hablamos sobre estas deliciosas tradiciones. Vamos a verla. Venga. Durante diciembre las mesas de los hogares se visten de colores y sabores, adornados de aromas que nos encantan a todos. El menú es amplio y hay para todos los gustos. Ensaladas, aves, pescados, carnes, pastas, postres y más. Cada hogar les da su propio toque y hasta se pasan recetas de generación en generación. ¿Pero te has preguntado por qué comemos lo que comemos en esta temporada? Hoy te platicaremos sobre la razón de ser de algunos de los platillos más populares en las cenas navideñas. Empecemos por los romeritos. Odiados por unos, amados por otros, pero sin duda un clásico. Aunque no se sabe exactamente en qué momento empezó la tradición de servir este platillo, se cree que al no contener carne de res, se adaptaba a la vigilia, pues su origen se remonta a la colonia, cuando se practicaba la vigilia el 24 de diciembre y el gran festín se servía el 25 de diciembre. Lo cierto es que es un platillo muy mexicano. Además de tener mole poblano, su nombre se deriva del náhuatl kilitlu o quelite, que significa hierba comestible. Otro platillo asociado a estas fechas es el pavo. Su origen se remonta a Estados Unidos y el Día de Acción de Gracias. La historia cuenta que la primera cena de este tipo se celebró en 1621, cuando los colonos de Plymouth, actualmente Massachusetts, decidieron compartir los alimentos con los indios guapanoa para celebrar la cosecha de otoño y agradecerles por ayudarlos a sobrevivir al duro invierno. Los indígenas llevaron ciervos, mientras que los peregrinos proporcionaron aves de corral, entre ellas el pavo, que era nativo de la zona. Sin embargo, algunos historiadores apuntan que probablemente eran patos o gansos. Pasando a los alimentos dulces, algunos como las galletas o el ponche son resultado de la introducción de especias traídas de América desde el Oriente y Occidente. En algunos casos, estas eran consideradas un lujo, por lo que se consumían solo en ocasiones especiales como la Navidad. Ahora ya lo sabes, disfruta de estos ricos platillos con mucha historia. ¡Buen provecho! Oye, qué hambre. Eso vamos a cenar hoy en la noche. Ya estamos preparando la cena. ¿Cuál es tu preferido? Yo creo que a mí el que más me gusta es el pavo, sin duda, porque además es un clásico que no puede faltar y que creo que todas las familias han adoptado. Pero bueno, opciones hay y ahora sí que hay de dónde elegir para todos. Oye, dime una cosa. ¿Cuál es el best así de tu mamá? ¿Cuál es ese platillo que dice solo mi mamá lo prepara y solo lo como con mi mamá delicioso? Fíjate que mi mamá hace unos romeritos. A mí no me gustan los romeritos, pero los de mi señora madre son muy buenos y esos sí me los como sin problema. Oye, ¿en torta? En torta, con tortillitas, con tortitas de camarón capeadas. A ver, ese es un tema importante. Sí hay que ponerle las tortitas, ¿no? Porque mucha gente dice que no... Son parte de la receta clásica y tiene que tenerlas. Ni modo que nos las brinquemos. Eso. Muchas gracias por venir, Felene. Muchas gracias por estar aquí, Erlen. Oigan, pues ya saben, una opción maravillosa. Vamos a un corte y volvemos con más de Mujer Ejecutiva Televisión. Mujer Ejecutiva Televisión. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Estamos de regreso y me da muchísimo gusto recibir a un súper creativo, alguien que tiene un currículum impresionante y que ha hecho cosas espectaculares, cuya mente corre mucho más rápido que cualquier cosa, Iván Huacha Gutiérrez, cofundador y director creativo de Orange. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Erlen. Muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Estoy muy contento por estar aquí con ustedes. Oye, pues a ver, platícanos esta idea de Orange porque has tenido una carrera impresionante, has sido creativo de muchas cosas, pero hoy estás en un negocio, bueno, el mismo negocio, pero pues tu agencia. Exactamente. Arrancamos este tema de Orange en la pandemia. Tenemos relativamente nueve meses de vida y la verdad es que ha sido una historia increíble, la cual creo que supera el guión. Dicen que la realidad a veces supera la ficción y literal así nos pasó, ¿no? Arrancamos con una buena, una importante, con clientes muy importantes y nos internacionalizamos, ¿no? Logramos, estamos logrando capitalizar clientes a nivel internacional. En nueve meses. En nueve meses. Estás hablándome de que la crisis más profunda que se ha vivido desde el crack del 29, tú levantas un negocio exitoso. Sí, este, la verdad es que creo que cada paso que vas dando te va llevando al siguiente, ¿no? Y creo que estoy en un gran momento. Tengo 20 años de experiencia en la industria publicitaria y me parece que era el momento, era el momento de hacerlo, ¿no? Este, y con una visión interesante. ¿Qué es hoy lo necesario en la publicidad? Porque la audiencia cambió, las redes se convirtieron en otra forma de hacer publicidad y tú lo has vivido porque, bueno, pues has tenido todas las etapas, pero hoy ya se rompió ese molde. Exactamente, pues mira, yo creo que, lo que creo que hoy, y va a ser un poco extraño lo que voy a decir, pero lo que hoy hay que hacer es dejar de publicitarnos y empezar a conectar con la gente. Ok. ¿No? Me acuerdo que los maestros nos decían, las marcas son personas. Y cuando una marca se ha comportado como una persona, generalmente era, si fuera una persona son, a veces son como estos merolicos, ¿no? Que están diciendo cosas todo el tiempo, pero no hay una conexión con las personas o no hay un... Hoy las personas, acaba de leer un estudio que decía que las marcas tienen que regresar a sus básicos y a sus valores. ¿Por qué? Porque las personas están demandando que haya una interacción, ¿no? Con ellas, que haya un diálogo, ¿qué haces por mí? ¿Qué haces por mi comunidad? Yo veo la industria creativa y la industria del marketing, que a veces a nivel gobierno quizá puede haber alguna diferencia o lo que sea, pero las marcas y sobre todo creo que tenemos una responsabilidad social en las que podemos poner nuestro granito de arena para mejorar el mundo. Qué complicado, ¿eh? Estás diciendo algo difícil. Pero bueno, a ver, explícame un poco la trascendencia de una marca hoy por hoy con el storytelling famosísimo, ¿no? Creo que es como el punto. ¿Cómo se hace y por qué es importante? ¿Cómo se hace esto? Nos llevaríamos varios programas, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Vas a venir, no te preocupes. O sea, ¿cuál es el problema? Hacemos una serie. Exacto. Hacemos una serie. ¿Por qué es importantísimo diferenciarse, ¿no? Y por qué de alguna manera es importante el storytelling? Escuchaba un estudio de Google recientemente que decía que muchas de las cosas que hacemos para publicitarnos, las máquinas y la inteligencia artificial ya lo están haciendo. O sea, en unos años, el 60% de las actividades que realiza una agencia los van a ser suplantadas por una máquina. Pero lo que decía esta persona de Google que me parece que es súper interesante es que en donde las máquinas de aquí al 5,000, quizá en el 5,000 ya sea posible, es esta capacidad de contar historias. Las marcas tienen que contarnos una narrativa de hacia dónde van, cómo se ven como compañía, qué hacen como sociedad. Y las historias que cuentan las marcas me parece que es lo que genera la conexión con las personas. Y hoy es importante ser sinceros. Creo que hoy ya no te compran la imagen perfecta. Creo que hoy hablamos justo de esa manera de conectar con la gente porque somos más sensitivos, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido también en la cuestión de la sinceridad también entran los formatos, ¿no? Nosotros como Orange, pues, sí, hacemos, podemos publicitar a un cliente en un medio tradicional. Pero me parece que hoy es importante jugar con la forma, ¿no? La forma es parte del mensaje también. Recientemente acabamos de hacer un proyecto para el Día de Muertos para uno de nuestros clientes. Y nos dimos cuenta que el Día de Muertos no tenía como tal música, ¿no? En 1850 se hizo La Llorona y ese tipo de cosas. Pero no son canciones propias del Día de Muertos, son canciones asociadas al Día de Muertos. Y creamos el primer playlist del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque creemos que como marca, y sobre todo este cliente que es muy importante, que es una funeraria, sentíamos que era súper importante vincularse con las tradiciones mexicanas. Y hay una frase que me parece que es brutal, que dice que entre más cosas nuevas, nuestras tradiciones no se pierden. Entonces, el formato es distinto. ¿Qué hicimos? Un disco, un álbum, ¿no? Hicimos un álbum, trajimos a Cecilia Toussaint, a Denise Gutiérrez Loblondo. Uy, además mujeres, ya desde ahí, a ver. Todas, todas son chicas, ¿no? No, 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 ya de ahí vamos, increíble. No, entonces hicimos el primer álbum del Día de Muertos, le pusimos algo que la tradición no tenía. Y me parece que es una forma más bonita de vincular a la marca con las personas que simplemente ofrecer un paquete funerario, ¿no? Oye, hoy tan necesario, desgraciadamente. Pero, ¿qué álbum es? ¿Dónde lo encontramos Spotify? ¿Dónde lo bajamos? Está increíble. Está en Spotify, en todas las plataformas. Se llama Eterna, un tributo, un homenaje al Día de Muertos. Realizamos un concierto el Día de Muertos online, el cual está disponible en YouTube. Donde lo pueden encontrar es en musicaterna.mx. Y son estos ejemplos de la forma en la que se deben de contar historias, ¿no? O sea, el formato es distinto. No estamos haciendo el comercial típico donde vemos personas navegando en el Ártico, ¿no? Y fumando. Mira que te ríes de tus colegas, ¿eh? Eres tremendo. No, no, no. Bueno, es que más bien es la publicidad que yo vi de niño, ¿no? Claro. Oye, qué divertido está esto. Eso es precisamente el famoso storytelling. Ese es precisamente el storytelling. Y me parece que a la medida que haces un análisis profundo sobre tu mercado, sobre tus competidores, encuentras las pequeñas diferencias que hay entre uno y otro. Y entonces, si lo sabes capitalizar y sabes contar esa historia, lo que generas es diferenciación. Y, sobre todo, la parte más importante y que las marcas hoy en día necesitan es una conexión con el consumidor. Como experto creativo, la publicidad siempre te imaginas, híjole, ¿pero qué hago? Está carísimo, no puedo, pues no soy la gran marca. También es para pymes. Yo creo firmemente y específicamente el caso de nuestro cliente, uno de nuestros clientes más importantes que es nuestra funeraria, lo tomamos. Hoy es una empresa, es un grupo empresarial que se ha diversificado y es muy interesante, pero lo tomamos siendo una pyme. OK. ¿No? Y lo que le ayudó, y de hecho hay un caso de éxito en el IPADE, que es cómo la creatividad jugó un factor importante para volverse relevante dentro de una industria donde nadie quiere saber sobre el tema de la muerte. Entonces, me parece que la publicidad es para pymes. Me parece que lo que tenemos que entender un poco las pymes es la expectativa de lo que hace una agencia, ¿no? Yo escucho a muchos colegas que dicen que la publicidad vende y yo digo que la publicidad persuade, persuade y conecta, ¿no? Para vender hay otros mecanismos. Entonces, me parece que si sabes persuadir y sabes conectar, le estás ayudando al vendedor a cerrar una venta. Guau. ¿No? Entonces, este, y desgraciadamente esa es la perspectiva que tienen muchas pymes que es, si invierto X, ¿cuánto recibo Y? Y no es en esa proporción, ¿no? Es, vamos a invertir para que tengas una historia que contar. Y entonces crearemos los mecanismos suficientes para detonar ventas. Guau. Muchas gracias. Te voy a invitar más seguido para este tipo de consejos. OK. Vamos a un corte y volvemos con más. Vamos a un corte y volvemos con más seguido. Y ya estamos de regreso y me da muchísimo gusto recibir una mujer. Bueno, van a ver qué cuerpazo y la maravilla que hacen tatuajes. ¿Cómo estás, querida Pamela Zapata? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Oye, pues, qué bárbara. Haces arte. Es algo muy complejo el tatuarse y, aparte, debe de tener todas las medidas de seguridad. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, yo estudié en la UNAM. Soy licenciada en diseño y comunicación visual. Y cuando estaba en la universidad, justamente, siempre me fui hacia la ilustración, ¿no? Pero lo que les digo siempre es que en el tatuaje llevas más allá la ilustración, ¿no? Porque al final es un lienzo que está vivo. Entonces, tus obras de arte van caminando por la ciudad, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó por mi cabeza cuando estaba en la universidad. Y terminando, justo empecé a tatuar y me jaló completamente y ahí me quedé. Oye, pero qué complicado, querida. Porque imagínate que te equivocas. ¿Cuántos errores hay? Porque, a ver, no es como rehago la placa, ¿no? Es que, ah, qué, o sea, ¿cómo es eso? Sí, justo es lo que en diseño decimos, haces control Z, ¿no? El comando y ya borras, ¿no? Y en el tatuaje, obviamente, no hay ningún control Z. Ahí sí es como de ser súper, súper, súper cuidadosa en todo lo que haces, ¿no? Yo, al principio, la verdad, me obsesioné y sigo obsesionada mucho con la línea. En general, desde que era en el papel, la línea siento que es lo que hace todo, ¿no? Entonces, al menos en los tatuajes que yo hago, me obsesiono mucho con la línea, con tener una línea muy precisa. O sea, entonces, la verdad es que es algo que disfruto tanto, que lo vas haciendo con tanta tranquilidad y paz, que en realidad es muy difícil que haya algún tipo de errores, ¿no? Si los he tenido, no te voy a decir que no, creo que sería como mentira, ¿no? Y al principio me imagino que más. Sí, al principio era como bien difícil porque no sabía si la profundidad era la correcta, porque es una profundidad exacta en la que ni lastimas ni se bota cuando hay cicatrización, ¿no? Entonces, al principio era eso, o sea, era súper difícil o lastimaba un poco. Lo bueno es que no lastimaba en realidad, más bien era más fácil que se botara porque no era la profundidad correcta. Entonces, creo que esos eran los errores más comunes que tenía al principio y creo que la mayoría de los tatuadores tenemos, ¿no? Oye, y tu estudio, van muchas mujeres, ¿se tatúan más los hombres o las mujeres? Son más hombres. Lo que comentaba es que, como llevo ocho años, de estos ocho años para acá, sí hay una diferencia. O sea, sí hay más mujeres ya y aparte mujeres que se atreven a piezas más grandes. O sea, antes era como que súper comuncito. Sí, 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 las cosas, estaba súper de moda en ese tiempo, el infinito, las abecitas, o sea, todo eso, el nombre en árabe, o sea, eso era como muy común de solo las mujeres. Y ya últimamente ya hago piezas muchísimo más grandes a las mujeres, se están atreviendo a más y eso está increíble. ¿Y qué parte del cuerpo es la que más se tatúan? A ver, cuéntame. Creo que es como los brazos, ahorita ya es más como los brazos y las piernas, o sea, sí es como más visible. De hecho, hay como, antes obviamente siempre eran como tratando de que se cubriera, ¿no? Antes, y me refiero como de unos 10 años para atrás, que eran como en la espalda, en el pecho, piernas donde no se alcanza a ver. Y creo que ahorita es lo contrario. Es más como brazos, antebrazos, en la parte de las piernas, pero donde se puedan lucir. Y también eso está increíble porque habla de que ya no hay ese tipo de tabús o ya se están al menos erradicando, ¿no? O que ya nos vale. Ajá, también. Es que estás hablando de un tema social importante. O sea, ¿en qué momento era? Ay, que si se tatúa el que estuvo en la cárcel, pero el chico anda. La verdad. Sí. Y hoy por hoy para nada. Es parte de tu estética, es parte de tu estilo y además siempre va de la mano de una connotación emocional. No te tatúas cualquier cosa. Exacto. ¿No? Exacto. Está increíble como eso de que de pronto llega alguien y te cuenta, hay una historia detrás, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza un cliente que me dice, oye, voy a hacer un viaje de aquí a la Patagonia en la combi. ¿Qué quiero hacer desde hace muchísimos años y ahora sí me voy a atrever? Y el proyecto es el próximo año, entonces quiero empezarlo con un tatuaje. Y ya, me da la idea. Entonces, le hago el diseño de una combi y aparte me dice, y la combi creo que se llame Pancho porque es el nombre de mi papá. Ay, quiero que vaya ahí. Entonces, así la combi, el paisaje porque se va a ir hasta la Patagonia y todo. Entonces, siempre tienen como, o muchas veces tienen como esa connotación emocional bien importante que le da como ese plus, ¿no? Aparte de que te gusta, se ve bien y todo, también significa algo para ti y eso le da como ese valor, ¿no? Sí, lo hace diferente. Oye, estilos. Dentro de todo este mundo, porque es un mundo de tatuajes, ¿hay estilos o no? ¿Cómo es esto? Sí, hay estilos que sí están como bien establecidos, como de la vieja escuela y todo eso. Pero últimamente también ya hay como nuevas tendencias que en realidad ya no puedes encasillar, ¿no? Hablándote de estilos, puedo decirte desde el tradicional americano que pueden ser como todas estas de las anclas, las golondrinas, como más americanos. Este, no sé, realismo, también hay como esta onda oriental, ahorita ya hay como otras tendencias que es como la nueva escuela. Lo que yo hago es neotradicional, que es un poco como lo tradicional, pero ya tiene como, digamos que más detalles. Las piezas son más detalladas porque antes eran como muy simples, como en realidad no tenían tantos recursos, como ahora contamos los tatuadores, que hay tecnología increíble para tatuar. Ahora podemos como hacer como piezas más detalladas, hay líneas más delgadas, hay más variedad de colores y eso es como lo que yo creo que está haciendo la diferencia. Además de que estamos empapados de un mundo tan visual que hay piezas que de verdad son obras de arte. O sea, no puedes encasillarlos como en un solo estilo porque tienen tipografía, tienen colores, tienen realismo. Entonces, ahora sí es muy difícil como encasillar como los estilos. Sí existen, pero creo que la brecha ya no está tan definida. Oye, y te han llegado casos desastrosos, así que dices, por Dios, ¿quién hizo esto? ¿Y hay manera de arreglarlo? Sí, bueno, hay unos que de plano así es como de, ¿sabes qué? Te tienes que ir a una láser. Oye, así es, pásame un machete. Sí, 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 no, ahí en el estudio tenemos un pelador de papas y devoluciones aquí, así, de plano tienen que pasar por eso porque sí hay piezas, si son muy, muy oscuras y están muy grandes, es muy difícil cubrirlos. Pero hay otras piezas que en realidad sí se pueden mejorar y sí, sí llego a hacer covers y afortunadamente los clientes quedan satisfechos. Sí se pueden hacer maravillas, pero hay veces que tampoco somos Dios, ¿no? Entonces, sí tendrían que irse a un proceso como más de láser para que vaya bajando la tinta y luego ya poderlos cubrir. Medidas de higiene en un momento tan complejo que en general, bueno, pues es algo que va de la mano en tu carrera, pero que pues hoy se tienen que hacer doble, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí, la sepsia siempre es parte de nosotros. Entonces, digo, estoy súper acostumbrada a traer el cubrebocas porque en realidad lo tengo diario todas las horas que estoy trabajando desde antes de la pandemia, ¿no? Ahora lo que tenemos que más bien implementar, pues es el cuidado con los clientes que van llegando, ¿no? En realidad yo trabajo por citas, entonces no veo, no tengo un flujo de gente como a lo mejor un estudio abierto que llegan a cotizar y cotizar, ¿no? Todo lo hago ya por medio de redes sociales que nos ayudan muchísimo. Entonces solo veo a la persona el día que la voy a tatuar, obviamente al entrar lo mismo que en todos lados, ¿no? La temperatura y tenemos una maquinadita ahí que les echa vapor para que, digamos, de alguna manera se saniticen, por así decirlo. Y pues también recomendaciones de que si se sienten mal o algo así, pues postergar la cita, ¿no? Claro, no pasa nada. Muchas gracias por venir, Pamela. No, al contrario, gracias por tu espacio. Oigan, pues una emprendedora que tiene un negocio diferente, muy digno, muy importante. Te voy a ir a visitar, me quiero hacer otro tatuaje. Gracias. Este, vamos a un corte y volvemos con más de Mujer Ejecutiva. En la edición de diciembre de la revista Mundo Ejecutivo, Reginaldo Eclisato, presidente para México, Centroamérica y el Caribe de Unilever, afirma que la multinacional llegará al año 2030 con cero emisiones de carbono en sus operaciones, además de apresurar la digitalización de sus procesos ante la pandemia de COVID-19. Además, presentamos un reportaje especial sobre cuáles deben ser las herramientas innovadoras que saquen a flote a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, fuente del 70% de los empleos. Sergio Bunin, CEO de Swiss Re, en nuestro país, revela que un objetivo primordial de la compañía es tener más participación entre las pymes. Este mes presentamos el ranking de las 50 empresas más sustentables en México, acciones solidarias ante la pandemia. En la sección Mundo Startup, hacemos una revisión de los emprendimientos más destacados para que las mujeres logren encontrar un balance entre la vida privada y la familiar, empoderamiento y apoyo femenino. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Oigan, pues me da muchísimo gusto recibir a una mujer muy joven, pero con una trayectoria impresionante y que, bueno, pues nos va a hablar de mercadotecnia y de lo que están haciendo. Ella es la directora de mercadotecnia de Grupo Restaurantero Gigante, Claudia Merena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué linda por la invitación. Oye, no, pues es que, a ver, eres súper joven y tienes una trayectoria tremenda. Ay, qué linda, mil gracias. La verdad es que, pues, muy agradecida por la oportunidad de poder compartir lo que hago. Sí empecé, empecé chica, empecé a los 20 años, tengo 35. Empecé mi carrera en comercial mexicana, liderando también la categoría de restaurantes y llegué a una empresa tremendamente buena, este, a Grupo Restaurantero Gigante, en el 2015, donde, pues, he tenido la oportunidad de liderar el área con todas las marcas que pertenecen al grupo, ¿no? Que es Tox, Panda Express, Beer Factory, hoy ya Farolito y Shake Shack. Guau. Oye, qué maravilla el Shake Shack, ¿eh? Ese fue, ese fue un, pero, súper acierto. Muchas gracias. Oye, ¿y cuáles son los rentos más importantes que viven en este momento que ha sido tan complicado, en donde la empresa tuvo que sostener al capital humano? Y, bueno, pues, ya en la reactivación y en los planes para este 2021. Pues, sí, sí ha sido un año complicado. La verdad es que no estábamos preparados para esto. Pero, bueno, hemos trabajado fuertemente para compartir la noticia de que estamos listos para recibir a nuestros clientes con los más altos estándares de calidad, de seguridad y de salud. Hoy decimos, si es Tox, es seguro. De verdad, tenemos un protocolo verdaderamente estricto. Fundado un poco con lo que han hecho las cámaras, conocerás el protocolo de mesa segura. Pero nosotros decidimos enfatizar todavía otras acciones para poder, pues, brindar a nuestros clientes la mejor experiencia y, sobre todo, generar esta confianza, ¿no? Estamos trabajando bajo nuestros estándares de calidad, bajo el reconocimiento del distintivo H. Yo digo, esta es la oportunidad para algo que hacemos siempre, que hacemos cultura, hacerlo, que es nuestra cultura, hacerlo hoy mucho mejor. Todos nuestros colaboradores, pues, pasan por un estricto control sanitario. Y, sí, hace rato lo comentábamos. La verdad es que tenemos un gran compromiso con nuestros clientes, nuestros colaboradores y nuestros proveedores, ¿no? Y, bueno, pues, es, además, responsabilidad de todos que vayamos construyendo hacia adelante y ir avanzando. Entonces, por eso, pues, el compromiso del grupo para que podamos reactivarnos, ¿no? Claro. Claro. Oye, Claudia, y la mercadotecnia juega hoy un papel muy importante porque es la forma que tienes de alentar y desde estas medidas de que nos estás hablando y demás, ¿cómo lo vives? Mira, así es. La verdad es que hoy más que nunca tenemos que estar escuchando las tendencias de nuestros consumidores. Creemos que el consumidor revalorizó y priorizó hoy cosas que antes en su pasado no priorizaba, ¿no? El tema de salud, ¿no? El tema de lo que comes, cómo te cuidas, pues, por estas circunstancias. Hoy se pone a flor de piel. Entonces, para Tox en específico siempre hemos querido personalizar la experiencia y entender muy bien a nuestros clientes, a nuestros adultos, mayores, a nuestras familias, jóvenes, familias con niños, nuestros ejecutivos. Y hoy más que nunca, pues, tenemos que estar muy ávidos a escucharlos, a entender las tendencias, a entender cómo podemos personalizar su experiencia y podemos recibirlos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, sí, primordialmente esto. También la digitalización hoy se está impregnando también en la comunicación con nuestros clientes a través de varios canales. La experiencia se ha evolucionado en sitio. Hemos implementado desde menús digitales, ¿no? Para... Que yo creo que ya va a ser una práctica que se queda por siempre. Totalmente, totalmente. Entonces, pues, tenemos que hoy lo que antes compartíamos en un menú impreso y que dejábamos ver nuestros platillos y podríamos contar. Hoy lo tenemos que hacer a través de menús digitales que justo, pues, tendremos que ir encontrando cómo y cómo lo perfeccionamos. Funcionalidades también nuevas de pago, ¿no? Para que evitemos los contactos y entonces también generemos confianza. Y programas de lealtad que, de hecho, este año Tox lanzó su programa de lealtad para poder generar beneficios y lo que ahorita decías, conocer muy bien a su cliente, ¿no? Conocerlo muy bien para que entonces podamos en su experiencia poderla personalizar, poderlo beneficiar, poderle generar esta diferenciación, pero a través de lo que él requiere y él necesita. Entonces, este... Y bueno, sin duda alguna el canal de delivery, ¿no? Esta nueva forma de trasladar también la experiencia de Tox a casa, ¿no? Es, pues, un reto importante, pero que nosotros, pues, seguiremos trabajando con fuerza. Porque además, a ver, no era algo que se tuviera, ¿no? Era algo que tenía que implementarse de un momento a otro, dadas las circunstancias. Totalmente. Tox empezó justo con su proyecto de delivery en 2019. O sea, nada. Hace muy poco tiempo, en febrero, y la verdad es que lo veníamos haciendo con mucho cuidado y lo queríamos hacer muy bien. Porque, pues, Tox, nuevamente, y soy muy repetitiva en esto, pero, pues, queremos cuidar cada detalle, ¿no? Entonces, pues, nos estábamos trabajando mucho en el canal en poder tener un empaque que cumpla también con nuestros principios, sobre todo de sustentables. Entonces, un empaque biodegradable, ver qué platillos pueden viajar bien, cuál tendría que ser la oferta de menú. Entonces, la pandemia nos impulsó a mover este canal rápidamente. Y la verdad es que en 2000, te digo, iniciamos 2019 y ahora en 2020, pues, ha tenido un movimiento acelerado, lo cual me da mucho gusto porque ha permitido llevar a Tox a casa de todos nuestros clientes, incluso de nuevos, de nuevos clientes, ¿no? Que no los conocían. Exacto. Oye, ay, qué rico café y pastel se me antojó, ¿eh? Te escucho hablar y creo que debimos de traer el buen menú. Tienes razón. O nuestra rosca de reyes, que ya adelantamos la temporada y entonces desde el 11 de diciembre ya tenemos roscas de reyes en nuestros restaurantes y, bueno, y nuestros platillos navideños, ¿verdad? Aprovechando las épocas lo hubiéramos hecho para compartir. Claro. Y, a ver, danos un menú que te guste. ¿Qué son esos imperdibles de Tox? Híjole, es que yo soy súper tragona y todo me gusta. Sí tenemos nuestros platillos estrella, que a mí me encanta presumir. Nuestros chilaquiles mayas, por ejemplo, son icónicos con esta salsita de asciote deliciosa. Nuestro asado mixto, que también es un platillo para compartir con carne americana de gran calidad, para compartir también es un platillo muy rico. Nuestro pescado majimagi, no sé si has tenido oportunidad de probarlo. Fíjate que no. Es un pescado de extraordinaria calidad y lo prepara el chef con una receta alteriyaki riquísima. Y nuestro café, yo lo presumo mucho porque además es un café sustentable. Justo ese es un tema que quiero que platiquemos porque ustedes tienen una acción de responsabilidad social importantísima. Sí, justo este, la verdad es que a veces decimos, pareciera el secreto mejor guardado de Tox, pero la verdad es porque lo hacemos, este café de comercio justo, pues es parte de los principios del grupo. Sí, es un café de estricta altura, igual de la mejor calidad, pero sobre todo que viene de manos mexicanas. Decimos café mexicano de mano a mano. Y bueno, tenemos la oportunidad de compartirlo en nuestros restaurantes en los tres momentos. Desayuno, comida y cena, no puede faltar un cafecito y acompañado de otros productos como nuestros pasteles también, muy ricos y de buenas porciones para compartir. Entonces, tenemos además del café otros productos sociales que apoyan a comunidades. Por ejemplo, el mole. El mole hecho por una comunidad más agua del Estado de México. El mole ahorita lo estamos usando para nuestros romeritos, esta comida tradicional y típica de la época. Entonces, ahorita lo estamos utilizando. Y también lo utilizamos hace unos meses en nuestros panes de muerto, que hicimos un pan de muerto y no vamos mucho, e hicimos un pan de muerto con mole. ¡Guau! Entonces, pues sí, también nos toca compartir esta línea de productos. Tenemos miel, tenemos granola, tenemos mole, tenemos chocolate y el café. Y apoyan. Y apoyan, sí, la verdad es que sí. Ahorita que platicábamos de responsabilidad social, quería platicarte también de una iniciativa que tuvimos ahorita durante pandemia, que estuvimos, bueno, estamos todavía hasta enero de 2021, elaborando comidas para el personal de salud, para todos los hospitales. Estuvimos ayudando, preparando estas comidas para apapachar también al personal de salud que nos ha ayudado en esta temporada a atender. Y que era tan importante alimentarse bien. Muchas gracias, Claudia, por venir. No, hombre, mil gracias a ti por este espacio. Así llegamos al final de esta emisión de Mujer Ejecutiva TV. Por favor, cuídense mucho, hay que seguir en casa, nada de posadas, hay que disfrutar y sobre todo hay que cuidar mucho la salud. Síganos, por favor, en redes sociales, aquí las están apareciendo en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Soy Arlen Muñoz. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo